Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierto en tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgado en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Cuando estuvimos por Venezuela Decía si me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y perderme decir lo perdido Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgado en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Cuando estuvimos por Venezuela Decía si me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado Hasta yo te digo Me tienes en tus manos Mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate contigo Cuidado, mucho cuidado Yo quiero solo de ti tus manos Tu cariño y no te olvido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos